Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Morales Lozano y están viendo Cris TV Digital. Vamos a hablar sobre la situación del COVID-19 en la República Oriental del Uruguay. Vamos a leer lo que el Estado uruguayo informó en el día de hoy. Hay un récord de casos. Hay 45 personas fallecidas y el SINAE reporta 647 personas positivas en el día de hoy y 1,562 personas de días anteriores. Hagamos un punto acá. Evidentemente, el sistema de salud uruguayo o los laboratorios están colapsando y no están entregando la cantidad de diagnósticos de los resultados de los PCR en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque en los días anteriores también se informó de la siguiente manera. Decían, existieron, hay 2,000 positivos y hay 1,500 o 1,000 y algo de días anteriores. Entonces esto, evidentemente, nos da a entender que hay un colapso porque nos está dando los resultados en tiempo y forma de los PCR. Al menos 24,770 personas se encuentran cursando la enfermedad. De ellas, 404 están internadas y en cuidados intensivos. Hagamos una aclaración. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes. Los casos que se están presentando en el Uruguay son muchos a comparación de otros países y esto realmente es una alarma. La mayoría de estos casos se presentan por la variante brasilera P1, que realmente es mucho más contagiosa, muchos afirman que es dos veces más contagiosa que el COVID, que en principio se originó en distintos lugares del mundo. A su vez leemos que el Sistema Nacional de Emergencias SINAE reportó que se realizaron 10,912 hisopados y que hoy se detectaron 647 nuevos casos de contagios de coronavirus. A mi entender esto es, sinceramente no creo, para mí que acá hay un error porque en el día de ayer, si no estoy mal, fueron más de 1,500 personas que dieron positivo. 1,500, 2,000. No me quiero equivocar con la cifra. A esto se le suman 1,562 de días anteriores que recién se informaron en esta jornada. Vamos a... Miren este dato tan importante. Al menos 24,770 personas se encuentran cursando la enfermedad. De ellas, 404 están internadas en cuidados intensivos. Ambos máximos desde marzo del 2020. Vamos a tomar conciencia con este dato que no es grato, pero es como para generar conciencia. De los 647 casos nuevos, 230 son de Montevideo, 77 de Canelones, 54 de Paisa Endú, 45 de Colonia, 45 de San José, 38 de Salto, 35 de Maldonado, 35 de Rivera, 26 de Soriano, 26 de Soriano, 12 de Durazno, bueno, y así sucesivamente. Vamos a ver si dice algo que para mí es muy importante, que bueno, no dice... Las edades de los fallecidos. ¿Por qué me parece importante? Para tomar conciencia que esta enfermedad puede atacar a cualquier persona, independientemente de su edad, de su condición económica y de otros factores. En el día de ayer, llegó un lote de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, con todo lo que eso implica, porque desde otros lugares del mundo afirman que esta vacuna ha traído contraindicaciones en personas, coágulos de sangre y otras cosas más que han desencadenado su muerte, bueno, la muerte de algunas personas. Sin embargo, desde otro sector de la salud afirman que simplemente esta es una campaña de desprestigio, que intenta desprestigiar a esta farmacéutica, y que en realidad la vacuna es segura, como otras más que se están aplicando alrededor de todo el mundo. Lo que sí es cierto es que Latinoamérica no se puede convertir en el patio trasero de nadie, ya que en el patio trasero uno, por lo general, o la mayoría de las personas siempre tiran la basura, o tiran una semilla a ver si da fruto. No, o sea, en todo caso creo que cada país de Latinoamérica, con su grupo y equipo de científicos, especialistas, médicos, deben estudiar si realmente las vacunas que se están aplicando, en este caso en particular de AstraZeneca, trae beneficios a la comunidad, si son más los beneficios que los no beneficios. La situación en Rivera es bastante fuerte. Rivera del lado Uruguay, libramento del lado brasilero. Ayer leía justamente una crónica que la leí en el diario El Clarín de Argentina, que es uno de los diarios más prestigiosos de Latinoamérica, que precisamente lo que comentaba es la falta de cuidados de la ciudadanía en la frontera. Seguramente hay muchas personas que se cuidan y todo lo demás con respecto a los protocolos de bioseguridad, pero hay una gran, gran población de la ciudadanía que no se cuida, no usa el tapabocas, fuma en la calle, te tira el humo en la cara, escupe ahí cuando vos pasas cerca, y bueno, muchas, muchas cosas más. Parte del comercio de los free shop en Rivera están cerrados, pero hay otros comercios que están abiertos y hay muchos que no cumplen, no respetan los protocolos de bioseguridad. Entonces, ¿cuál es la síntesis? La síntesis es que a medida de que se vaya cuidando la población, la ola, la ola famosa, que se ha hecho famosa en algunos lugares, por el incremento, la ola, es una ola que va subiendo, va en ascenso, si la ciudadanía aporta su granito de arena, no hace fiestas clandestinas, no se aglomera, ni niños, ni adolescentes, ni jóvenes, ni adultos, ni adultos mayores, independientemente de su condición social, su credo religioso, su partido político, si le gusta bailar o no le gusta bailar, en fin, si la ciudadanía como tal aporta su granito de arena, vamos a ver buenos resultados. Esto obviamente acompañado de políticas económicas y sociales que nos resguarden y nos protejan como sociedad, sabiendo de antemano que muchas personas se han quedado sin empleo, no pueden abrir sus comercios y todo lo que eso implica. Pero si la gente se cuida, vamos a sobrellevar esta situación, como ya en otros momentos hemos podido sacar algunas situaciones complejas adelante. Pero esa es la realidad. Ahora, cabe destacar que el hospital de Rivera, junto con el de Santanao Libramento, están colapsados. De parte de Rivera, esto lo cuento en primera persona, hace ya 15 días aproximadamente me hice un hisopado junto con mi mamá. Mi mamá venía con algunos temas en su garganta, que bueno, ya vienen hace mucho tiempo y no desaparecían. Y dado que el COVID se presenta de muchas formas, entonces decidimos ir al hospital y pedir que nos hicieran un hisopado a los dos. Estuvimos cuatro horas aproximadamente esperando que nos hicieran el hisopado, entre cuatro y tres horas. ¿A todo esto qué es lo que se alcanza a ver? Pero antes de proseguir, quiero hacer una aclaración. Lo que voy a decir no es con el afán, no es con el fin de atacar al personal de salud, ni atacar al sistema de salud pública en el Uruguay. Lo que quiero decir es que en todos los hospitales del Uruguay, ante esta situación se necesitan de más profesionales, personas que estén capacitadas y personas que estén ahí. No puede ser que para hacer una fila, para hacer el hisopado, uno tenga que verse, toparse con personas que están ahí prácticamente codo a codo con vos, porque no hay un distanciamiento. No hay una persona tampoco que llame la atención para que se cumpla esos protocolos de distanciamiento que se deben tomar. Personas que en la fila no usan tapabocas, personas que mientras que están en la fila están fumando. Bueno, cuestión que llegamos al momento, nos hisoparon, nos dijeron que después de las 24 horas iba a estar el resultado, nos dieron un medicamento para el dolor de garganta y un inyectable para que nos lo inyectaran. Vamos a la farmacia. Todo esto es una farmacia que debería, a mi entender, estar dividida en que personas que necesitan algún medicamento para patologías similares o el COVID-19, por un lado, y otras personas que están para otro tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque en ese lugar tampoco se respetan los protocolos de bioseguridad. Entonces, en ese entorno se puede generar también un contagio. Repito, gente que muchas veces fuma, gente que uno prácticamente le está diciendo, bueno, distancia, entonces, a mi entender, deberían haber dos farmacias o una persona que esté allí llamando al orden. Finalizado esto, nos hicieron el hisopado, nos dicen que fuéramos a emergencias para que nos inyectaran, nos aplicaran el inyectable, vamos, estuvimos una hora, no nos atendían, no nos atendían, como dos horas aproximadamente. Hablamos con la guardia, la señora que estaba allí, fue a hablar, no, que tocaba esperar, después pasa a otro guarda y nos dice, chicos, disculpen, pero el médico me dijo que ustedes están en cuarentena, que no pueden estar acá. Le digo, sí, perfecto, o sea, yo no quiero estar acá, yo quiero que me pongan el inyectable y irme para mi casa. Y listo, sí, porque ustedes deben estar en cuarentena. Le digo, yo no quiero estar acá, quiero que me pongan el inyectable. Bueno, esperen, vamos a hablar para solucionar este tema. Nos vuelven a llevar a donde nos hicieron el hisopado y allí nos dicen que no nos podían inyectar porque era un lugar que estaba contaminado. A todo esto, bueno, no nos tomen un poco del pelo, o sea, díganos a dónde tenemos que ir. No, que tienen que ir a emergencia, ¿no? Ya fuimos a emergencia. Bueno, vamos otra vez a emergencia. De emergencia nos mandan al policlínico, que queda ahí dentro del hospital. Vamos allí y otra vez que no, que ahí no, que era donde nos hacían el hisopado. A todo esto, cuatro horas desgastado, cansado, con ese desgaste mental y todo lo que eso significa, y la situación, ¿no? Porque habían muchas personas haciendo fila para hacerse el hisopado y no tratándose de resguardar y resguardar a los demás porque hasta ese momento no sabíamos cómo iba a salir nuestro resultado. Finalmente vamos al lugar que nos hicieron el hisopado y la persona no tenía jeringas. Va a buscar a las jeringas, nos inyecta. Bueno, nos vamos y gracias a Dios el resultado salió negativo después de 48 horas. Le damos gracias a Dios por eso. Pero lo que quiero decir es que hay una falta de coordinación, falta de personal, porque no puede ser que una persona esté en el mismo hospital, en un círculo, que tampoco es tan grande el hospital, que te manden a cinco sectores donde ninguno te van a inyectar. Nosotros gracias a Dios teníamos nuestros dos tapabocas, teníamos todas las medidas de bioseguridad y demás, pero hay otras personas que quizás sufrieron la misma situación y quizás no estaban bien protegidos y quizás algunos, en cambio de hacer un bien, terminaron sin querer por estar tanto en un hospital y porque el tapabocas casero se va humedeciendo y se sabe que después de que está húmedo puede desinfectar a alguien. Eso mismo pudo suceder con otras personas. Entonces, evidentemente, el hospital de Rivera necesita más presencia del estado como tal y necesita la colaboración de todas las personas. Si usted es un fumador compulsivo, no fume ni donde se hace el hisopado, ni en la farmacia, ni en ningún lugar, porque la gente, el personal de salud también está cansado, está estresado, ya está cansadísimo. Hoy justamente hablaba con una médica amiga que tengo en un determinado país y ella está en la primera línea de combate con toda esta situación de la pandemia y me decía, estoy cansada, estoy cansada, tengo no sé cuántas personas que están complicadas con el COVID, llegaron al hospital. Entonces, si la ciudadanía se porta mal, hace fiestas, asados, bailantas, reuniones religiosas sin los protocolos de bioseguridad, partido de fútbol, bueno, tantas cosas más, o lleva una vida promiscua a nivel sexual, pues obviamente que los casos van a aumentar y van a aumentar y nuestro sistema de salud en Latinoamérica y más precisamente en Sudamérica no resiste, no aguanta. ¿Por qué? Porque en Sudamérica hemos visto como muchos políticos se han robado la plata, hemos visto como en países como Brasil se decidió gastar no sé cuánto dinero, millones de reales, construyendo estadios para hacer un mundial o en otros países restaurando estadios para hacer la Copa América. Bueno, o sea, muchísimo dinero se ha tirado para arriba, pero no se han preocupado por el sistema de salud. Y lastimosamente, esta situación que les estoy comentando de la República Oriental del Uruguay que está tan afectada, que está en alerta roja, esto mismo se está viviendo en otros países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y el mismo Venezuela que aunque tenga como presidente un dictador, también es un país, una población que sufre y que no sabemos si realmente el impacto del COVID-19, la pandemia como tal, sea tan ligero como ha manifestado el gobierno de Maduro o sea peor. Así que el mensaje es que por favor cada uno aporte su granito de arena para cuidarnos entre todos. Al cuidarse usted, cuida a su familiar. Al cuidarse a su familiar, cuida a otra comunidad y así se hace como una cadena, una cadena. Pero lo que sí es cierto es que Latinoamérica no puede darse el lujo, el placer de hacer oídos sordos y ponerse un manto, una venda en los ojos si no ve la realidad que están sufriendo nuestros hermanos en cada lugar de Sudamérica. Y usted que se va a vacunar cuando lo haga, por favor, si puede, tome fotos, si puede, grabe, corrobore que la vacuna que le van a inyectar sea la que dice, vea la fecha de vencimiento. usted está en todo su derecho de hacerlo, no lo dude. Si usted no lo dejan ingresar con algún acompañante, bueno, usted mismo, modo selfies, hágalo, hágalo, porque sí, es verdad, las vacunas están ayudando, pero de todas maneras tenemos que ser precavidos, precavidos. Y aquellos movimientos que se han levantado más precisamente en Uruguay, levantando una bandera que dice que eso no es una pandemia, sino que es una pandemia, que hay un movimiento que está dando vueltas y le está llenando la cabeza a algunas personas cristianas evangélicas, ¿qué decirles? ¿Qué podemos decirles si las cifras hablan por sí solas? Creo que a ese tipo de personas no hay que seguirlas ni en las redes sociales, ni tan solo generar un poco de darle espacio y neurona a nuestros pensamientos, si es verdad o no es verdad lo que ellos dicen, porque las cifras y los testimonios que uno se entera en el día a día de personas que se contagian y que después terminan en un hospital, internados, son muchas, así que atención con eso. Bueno, este fue el informe que les quise dar desde acá, desde Cris TV Digital sobre parte, es una pequeña porcentaje, fracción, como le quieran llamar, de lo que estamos viviendo con el COVID-19 en parte de Sudamérica. por favor, a todos ustedes, si les gustó este video, suscríbanse, compartan y por favor, cuídense. Hasta la próxima.